Bueno, sí, los tequeteques ya tenemos una producción que habíamos lanzado que se llama Como el éxito, que nos dio ya a conocer en lo que es el negocio de la música, que fue el tequeteque, así hemos llamado la producción, consta de siete temas, ahora pensamos trabajar otra producción que va a venir mucho más reforzada, con mucho más énfasis en lo que es la música internacional. Ya las cosas ya han cambiado, han evolucionado con el tiempo, eso es lo que también queremos hacer nosotros. Y yo creo que para nosotros es más que un privilegio tener estas dos torres gemelas de lo que es la música, de la música urbana, ahora con nosotros aliados también en el escenario music, que se fijan en otro talento, un talento puro y nato que nosotros lo hacíamos por hobby, como estaba pensando ahora cuando estaba hablando, era un sueño, luego una realidad. Hoy en día es nuestro sustento y también es lo que nos mantiene, mira, lo que nos da a conocer al mundo. Y yo creo que por eso nosotros todo eso lo vamos a implementar, vamos a seguir haciendo música con concepto, música que conecte con el público, música también que esté en la actualidad y ahora música profesional, música profesional, música que pueda llegar no solamente a Europa, a Estados Unidos, sino que trascienda, Sudamérica, al mundo, que lo podamos cantar también hasta en otro idioma, porque yo creo que no tenemos barrera. Los TKT que llegaron a donde tienen que llegar. Hace mucho tiempo teníamos planes, teníamos sueños, queríamos ver esto, esto lo queríamos ver, pero no queremos desesperarnos porque yo creo que la desesperación es parte del fracaso y por eso... Comercial. Comercial. Comercial, alegre. Ya lo comenzamos a hacer con aceptación, todo el mundo conoce el tema Ando Loco, estamos trabajando un video bien profesional con Music Comerfine, o sea, tenemos el atrevimiento y tenemos toda la confianza nosotros mismos de hacer cualquier tipo de música para lograr tener ese mercado. Ya hemos viajado ya a Perú con otras músicas, o sea, hemos ido a Sudamérica. ¿19 países? Hemos viajado ya a 19 países con otras músicas que hacemos, entonces imagínate ahora con todo conocimiento de música, como Boricua y este punto ya trabajado con un sin nombre de personas que cantan inglés, que cantan música jazz, que cantan pop, que cantan todos tipos de música. Yo me imagino a dónde llegará un DGT que cuenta con este apoyo y este respaldo de la compañía como mercenarios de música. Estamos muy positivos y confiamos en que nosotros, en tanto conjunto con la compañía, vamos a lograr mucho de eso. Me alegra decir. Nosotros confiamos a Dios y él cumpliría a Dios por los años que llevamos en este negocio, obviamente el martillo. Por la edad. Tenemos muy buenas relaciones y credibilidad con mucha gente, que tienen el ojo fuerte en Santo Domingo y en el talento duplicado, pero perciben que hay mucho talento pero falta la dirección. Y tienen muchos miedos en hacer negocios, que luego no se cumplan o que no haya forma de controlar. Pero nosotros precisamente queremos crear un precedente de hacer las cosas como se deben hacer para que trascienda. Y que salga y quiera, obviamente, el poder distribuya el producto en el modo esperado.